Ahora nos vamos a ver qué sucedía el día de ayer. Hablamos de la provincia de Buenos Aires porque el gobernador puso en marcha lo que se puede calificar ya como la primer camada de la Policía de Prevención Local. ¿Cómo se daba esta actividad? Lo repasamos. Cuando hay voluntad política, cuando hay decisión y cuando hay un claro reclamo de la gente, nada pudo parar nuestra voluntad con Granado y todo mi equipo de decretar en su momento la creación de las policías locales por decreto y a fin de junio vamos a tener 15.000 nuevos policías. Es decir, lo que la gente viene el verano, ahora lo va a ver en cada uno de los municipios en el Gran Buenos Aires. Y en primer lugar una gran inversión, un gran esfuerzo porque esto se planifica con reformas administrativas, fiscales, financieras que se vieron reflejadas en el aumento del presupuesto este año. Porque esto no es un gasto, es la mejor inversión que podemos hacer, cuidar la vida y el patrimonio de las personas. Le dije con toda claridad a los flamantes policías, yo no quiero una policía autoritaria, quiero una policía con autoridad, que respete, que se haga respetar. No como ocurrió el otro día cuando también dimos, tomamos una decisión ejemplar hace 48 horas cuando brutales delincuentes quisieron irrumpir como sea en un partido de fútbol. Y allí tiene que estar el Estado. Yo puedo tener la firmeza y la decisión para garantizar, como lo hemos hecho en este verano, que jueguen el torneo con ambas parcialidades. Pero también cuando alguien se pasa de la raya y afecta al conjunto, porque estos individuos no solamente afectan al espectáculo deportivo, rompieron auto, viro y la gente, ustedes saben la indignación que tenían los vecinos, no dudamos un segundo. La cancha cerrada hasta por lo menos fin de año.